Yo creo que este artículo número 10 es importante, bastante importante. Tú tienes que tener en cuenta la dignidad de las personas, tienes que tener en cuenta las leyes establecidas, tienes que acatarlas, tienes que tener en cuenta si un individuo tiene una persona distinta a la tuya, pues tienes que respetarla. Para que esas normas sean fehacientes tienen que estar interpretadas acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces cualquier norma relativa a estos derechos y deberes fundamentales tienen que estar redactadas acorde con esa interpretación. Por este motivo yo creo que este artículo número 10 es importante en nuestra Constitución y que conviene leerlo y tenerlo en cuenta.